Sigamos con los puntos C y D del ejercicio 29 A ver si esta vez no me equivoco, ya es la tercera vez que hago este video Así que estén atentos a la hora para resolver estas cosas Bueno, a ver, vamos a hablar nuevamente de lo que es la intersección La intersección de dos subespacios es esa intersección T El conjunto de los vectores X pertenecientes a R3 Tal que X pertenezca a S y X pertenezca a D Esto sería por definición la intersección Vamos a hacer una interpretación geométrica de esto Esto es un plano, ¿por qué? Porque estos dos vectores son linealmente independientes Uno no es paralelo al otro Y como estoy en R3 Estos dos generan un espacio de dos dimensiones, o sea un plano Lo mismo acá Estos dos son, no son paralelos Es un conjunto LI Es una base de un conjunto de dimensión 2 Y en R3 un plano y otro plano o coinciden o se cortan en una recta O sea que si coincidiesen, si fuese en el mismo conjunto, la dimensión me va a dar 2 Y uno dirá, pero si no se parecen en nada a esto con esto Pero podría ser Si este vector pertenece a este conjunto y este pertenece a este subespacio Coincide Pero bueno, vamos a verlo en las ecuaciones ahora Y la otra posibilidad es que sea la intersección una recta, dimensión 1 Vamos a plantear eso acá, muy tranquilamente Yo digo, si mi X pertenece a S Quiere decir que mi X será una combinación lineal de qué? De estos dos De 1, 2 menos 1 Y de 2, 3 menos 1 Si X pertenece a T Ese mismo vector tendrá que ser combinación lineal de este 0, 1, 1 Y de segundo 1, 0, 2 Estos dos deben ser el mismo vector porque al mismo tiempo cumple las dos condiciones Así que voy a igualar Este X es igual a este Todo esto es igual a todo esto Me queda, alfa por 1, 2 Menos 1, más Beta por 2, 3 Menos 1, igual Gamma por 0, 1, 1 Más pi por 1, 0, 2 Muy bien De ahí voy a sacar un sistema de ecuaciones Por cada componente voy a tener una ecuación Tengo tres componentes Si? Tres ecuaciones con cuatro incógnitas Va a tener que ser un sistema compatible indeterminado Si? ¿Por qué es compatible? Porque hay un sistema homogéneo acá ¿Dónde? ¿Dónde está el sistema homogéneo? Bueno, vamos a hacer las ecuaciones Componente a componente Primera componente Un alfa Más dos beta Igual a cero gamma Más una pi Segunda componente Dos alfa Más tres beta Igual a una gama Más cero pi Cero por pi La tercer componente Menos un alfa Menos una beta Es igual a Una gama Más dos Este es mi sistema ¿Ven? Igualo todo a cero Me queda Un alfa Más dos beta Más cero gamma Menos una pi Igual a cero Dos alfa Más tres beta Menos una gama Más cero pi Igual a cero Menos un alfa Menos un beta Menos un gamma Menos dos pi Igual a cero Ahí tengo el sistema homogéneo Que como es un sistema homogéneo Es compatible Como hay menos ecuaciones Que incógnitas Si analizo los rangos Voy a llegar a la conclusión De que tiene que ser indeterminado Yo lo voy a triangular ¿Si? Alguien podría decir Bueno, pero si yo despejo de acá pi Y lo sustituyo en esta Despejo de acá gamma Y lo sustituyo en esta Voy a tener la relación Que estoy buscando Por ejemplo Entre alfa y beta Eso es válido ¿Si? También lo pueden hacer así Yo voy a triangular Me queda Uno Dos Cero Menos uno Cero Dos Tres Menos uno Cero Cero Menos uno Menos uno Menos uno Menos dos Cero Digo Fila dos Menos dos Fila uno Fila tres Más fila uno Me queda Uno Dos Cero 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 Menos uno Cero Esto menos el doble Esto es cero Menos uno Menos uno Dos Cero Esto más esto es cero Uno Menos uno Menos tres Cero Y ahora digo Fila tres Más fila dos Uno Dos Cero Menos uno Cero Cero Menos uno Menos uno Dos Cero 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 Menos dos Menos uno Cero Hasta ahí está triangulado Y de acá voy a sacar Las relaciones que yo necesito Si Miren De esta última Yo digo que Menos dos Gamma Menos pi Es igual a cero O sea que pi es igual a Dos Gamma Negativo Ya con esto Puedo venir acá Y ver de construir Este vector Fíjense que voy a decir Que mi x O sea Vector x es X1 X2 X3 Es igual a Gamma Por Cero Uno Uno Más pi Que es Menos dos Gamma O sea Este pi lo reemplazo Por Menos dos Gamma Por Uno Cero Dos Si ahora saco Gamma Factor común Cero Uno Uno Menos dos Por uno Cero Dos Tengo que Ese vector x es Un escalar por Cero Menos dos Por uno Menos dos Uno Menos dos Por cero Uno Y uno Menos dos Por menos dos Menos tres Eso sería Un generador Del espacio en cuestión Si Menos dos Uno Menos tres Debiera cumplir Con esta ecuación Acá hay algo raro Ahí hay algo raro Perdón Estoy equivocando de ecuación Debería ser una combinación Lineal de estos Menos dos Si Por esto Más esto Ahí está Está bien Listo Este Ya acabo de verificar Que está bien La solución Si Porque fíjense Que yo puedo decir Que A ver Donde está Acá Si hago Menos dos Por este Más uno O sea Pi Pi era menos dos Si gama vale uno Hago uno Por esto Menos dos Por esto Supóngase que tomo Gama igual a uno Pi igual a menos dos Poniendo un uno acá Me queda este vector Puedo verificar Uno por cero Menos dos Menos dos Uno por uno Menos dos por cero Uno Uno por uno Menos dos por Dos Que es cuatro Menos tres Ahí está hecha La verificación Debería verificar También Que este vector Pertenece a este Subespacio Para quedarme Tranquilo O sea que existe Un alfa Y un beta Tal que la combinación Lineal que habíamos Planteado Equivalga a esto Acuérdense que Estamos tomando Este vector solo O sea que Consideramos que Gama vale uno Si yo vengo acá Y de acá Despejo beta De esta ecuación Beta Menos beta Menos gamma Más dos pi Me queda Menos gamma Más dos pi Tengo que Gamma vale uno Y pi vale menos dos Beta vale menos cinco Y si de acá Despejo alfa Tengo que alfa Más dos beta Menos pi Es igual a cero O sea alfa es Menos dos beta Más pi Menos dos Por menos cinco Menos dos Me queda Ocho Para estos valores De alfa y beta Esta combinación lineal Debe igualarme A este A ver Dijimos que alfa Era ocho Ocho por esto Y beta Menos cinco Ocho por una Ocho Menos diez Menos dos Ocho por dos Dieciséis Menos quince Una Ocho por menos uno Menos ocho Más cinco Menos tres Quiere decir que Esa intersección T Una base De esa intersección T Es el conjunto Menos dos Uno Menos tres El conjunto Formado por ese Único vector Y la dimensión Es igual a Visto Vamos con el otro ejercicio Con la parte D Vamos a seguir un procedimiento Similar Yo voy a decir Si mi vector x Si mi vector x Pertenece a s Esto implica que Mi vector x Será igual a Alfa por uno Cero menos uno Menos uno Más beta Por cero uno O sea que Este x será Alfa más cero beta Cero por alfa es cero Más beta Y menos alfa Más beta Y ahora voy a ver Que pasa cuando yo Meto esto Acá Un análisis geométrico Previo Esto es un plano ¿Ven? Porque estos dos son el i Y esto Es una recta Porque es la intersección De dos planos Una recta Y un plano En R3 Se cortan en un punto O la recta Pertenece al plano ¿Por qué? Porque estamos hablando De subespacios Y todos pasan Por el origen Acá no hay la posibilidad Que la recta Sea paralela Al plano Y exterior ¿Sí? Así que ojo con eso Bueno A ver Esto es x1 Esto es x2 X3 Vamos a ver Que pasa Si lo metemos acá Primera ecuación x2 más x3 Igual a cero Quiere decir Que beta Más Menos alfa Más beta Es igual a cero ¿Sí? Me queda Menos alfa Más 2 beta Igual a cero Ahora la otra ecuación x1 menos 2x2 Igual a cero x1 es esto Alfa Alfa Menos 2 por beta Igual a cero Que es la misma ecuación Si yo multiplico esto Por menos 1 Tengo menos alfa Más 2 beta Igual a cero O sea que O sea que Con una sola de estas Me alcanza Y acá está la relación Que necesito Yo digo Alfa es igual a 2 beta Esto Lo voy a meter acá Voy a decir que Mi x es Alfa 2 beta Por 1 cero Menos 1 Más Beta Este Por cero Uno O sea que x es Saco beta Como escalar 2 por 1 2 Más 0 2 2 por 0 0 Más 1 1 2 por menos 1 Menos 2 Más 1 Ahí Es una recta La intersección Entre este plano Y esta recta Esto quiere decir Que si Yo tengo un plano Y tengo una recta Y la intersección Entre el plano Y la recta Es una recta No queda otra Que T Que es la recta Este incluido M Ese es el plano A ver Este vector Cumple con esta ecuación X2 es 1 Menos 1 es 0 X1 que es 2 Menos 2x2 es 0 O sea Esto está incluido En el plano Este es un generador De la recta Y generador De la intersección Podríamos decir así Que S Intersección T Una base Que es lo que nos piden Es el conjunto 2 1 Menos 1 Y también decir Que S Intersección T Coincide con T Lo cual equivale a decir Que T Está incluido en S Si Si yo digo Que T Está incluido en S Eso implica Que la intersección De estos dos Es este Y la dimensión es 1 Dimensión de S Intersección T Igual a 1 Muy bien Ahí está el problema Y la dimensión es 1 Y la dimensión es 1